No es que la gente se cuelga de un avión, la gente está desesperada porque sabe lo que pasó con los talibán 20 años atrás. Por supuesto que estos 20 años de ocupación y de guerra tampoco fueron fáciles para los civiles, pero claramente hubo una mejora en la calidad de vida, por lo menos en las ciudades principales de las mujeres. Hay muchos interrogantes. Yo me preguntaba, bueno, ¿qué tipo de gobierno vendrán? Claramente entendieron muy bien el tema de la comunicación, por eso están diciendo que ellos no van a albergar a nadie que desde Afganistán ataque al exterior, cuando se sabe que ya al caer a ese grupo terrorista, el primer grupo terrorista global que los albergaron los talibán y por eso la invasión, ya está en Afganistán. Me parece que hay mucho de lo que se dice, vamos a ver si lo que se dice coincide con lo que se hace. Gabriel, teniendo en cuenta un poco todo lo que estamos hablando, hoy existe una especie de persecución hacia aquellas mujeres sobre todo que han sido muy visibles en esta última etapa y aquellas que hoy se muestran en rebeldía, por decirlo de alguna manera, intentando seguir viviendo como corresponde y no bajo el régimen que promete volver dentro de Proko. Mira, lo que hoy tenemos es una etapa en donde el talibán está intentando convencernos de que cambió. Entonces lo que ha hecho es, en las últimas horas, ha transmitido imágenes de ellos haciendo gimnasia en un gimnasio o subido en un parque de diversiones o, por ejemplo, han dado una entrevista a una mujer. Esta etapa es una etapa de, llamémoslo fake news, pero en árabe se dice taquía. Y es una etapa en donde intentamos convencer a los no musulmanes que no somos tan terribles. Entonces, esta es una etapa, pero tengan en cuenta quiénes son los amigos de esta gente. A ver, hay países que han colaborado con el talibán de forma considerable y seria y que nosotros no los tenemos en el radar de países que fomentan este radicalismo. Te voy a dar dos ejemplos. Uno, el servicio de inteligencia de Pakistán llevó a esta gente al poder nuevamente. El segundo, Qatar. Los portavoces del talibán estaban en Qatar y Qatar, en árabe, tiene una televisión llamada Al-Yesira que es teológicamente radical, igual, no te digo tan grave como los talibanes, pero en árabe Al-Yesira es un problema en serio y ha desestabilizado a muchos países de la región. ¿Y cómo juega Rusia y China frente a esta realidad? Los ganadores de esta ronda son, claramente, Rusia, China, Qatar, Turquía e Irán. Son los países que claramente apoyan el eje que, por un lado, están los que quieren expulsar a Estados Unidos del Medio Oriente y, por otro lado, los países que son de los hermanos musulmanes o radicales shiítas que quieren, de alguna manera, que el Medio Oriente se vista de verde, de verde radical. Y Gabriel... Ahora, tanto Rusia como China tienen intereses un poquito diversos. China quiere entrar para reconstruir el país y poder ganar un montón de licitaciones, como ocurrió en otros países. Entonces, Rusia está muy interesada, especialmente, en que Estados Unidos no esté. Bien. Y te hago una pregunta, ¿cuál es el papel o el rol de la ONU acá? Porque tengo entendido que Rusia también cuestionó a la ONU. ¿Cómo va a actuar? ¿Qué va a hacer ante esto? En general, la ONU no se ha metido de forma efectiva para salvar a muchas naciones en peligro. Yo no esperaría de la ONU que haga demasiado. Yo creo que la función principal es medios de comunicación, como los nuestros, que sigamos de cerca lo que ocurre. Porque lo que está ocurriendo es que si no hacemos un seguimiento, ya está en el poder, si no hacemos un seguimiento de qué ocurre con los civiles, puede ocurrir que nos pase como en otros países. Por ejemplo, en Darfur, en donde los civiles mueren y nosotros esperamos con los brazos cruzados. No como tú, Laurita, pero esperamos con los brazos cruzados. Yo llego a ir así, pero me hacen de todo, me hacen de toda maquillada, con brillos, mostrando partes del cuerpo. Es inimaginable lo que viven las mujeres allá. ¿Sabes lo que pasa, Laurita, que la televisión y el hecho que vos estés transmitiendo y el hecho que las mujeres se visten en público es considerado por el Talibán y por otros radicales como yajilía? Yajilía es la infección de Occidente. La televisión es la infección de Occidente. La democracia es la infección de Occidente. Todos los valores occidentales son infecciosos. Y por eso tenemos que curarnos de eso. Ahora, pensar que el Talibán va a dejar de pensar así es simplemente pensar no como en el Medio Oriente. La gente que piensa así no deja de pensar de un día para otro. Y Gabriel, a ver, más allá del poder político, esto que decía Luis de los países, la guerra también por el petróleo y demás, ¿dónde quedan los derechos humanos y los derechos de la mujer? Mirá, para que haya una sociedad con valores democráticos tiene que haber dos cosas. Clase media, que es producto de la revolución industrial. Y revolución francesa. Todo individuo es inteligente y tiene derecho a decidir solo. En Medio Oriente no ha llegado ni la revolución industrial ni la revolución francesa. Por lo tanto, los derechos humanos es algo que todavía está lejos de conseguirse. Y lo que lo pagan esencialmente son los civiles del Medio Oriente. Gabriel, quiero preguntarte una más, porque estábamos hablando recién de los medios, como el papel que juegan los medios en esta realidad. Ahora, las redes sociales es supuestamente una tierra donde uno se maneja con total libertad. ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, que lo que vamos a ver a diferencia de hace 20 años es que el hecho de que estemos hablando nosotros ahora, no tenemos que pagar un satélite, podemos comunicarnos bien, escucha bien. La imagen permite saltearnos a los medios de comunicación. Y esta mujer que estuvo corriendo por la calle, dando su testimonio, tiene un efecto mucho más fuerte. O sea que lo que vamos a ver es que los propios civiles van a transmitir. La pregunta es si Internet va a funcionar, si no va a haber control del Estado incluso en eso, si lo que van a hacer no va a ser amedrentar, matar unos cuantos cabecillas para que los demás no transmitan también. Todo eso hay que ver cómo va a ocurrir. Ahora, Gabriel, esto para entender el futuro muy próximo, ¿queda en Afganistán o la idea del Talibán es cada vez expandirse más? ¿Qué diferencias hay? Por ejemplo, en la Arbea Saudita, que no es Dubái, ¿no? Los Emiratos Árabes, si uno a veces lo confunde, también son muy estrictos, no sé si tanto. En Corea del Norte, que no nos enteramos las barbaridades que hacen porque no se ven, pero que también tienen un régimen dictatorial con un loco. Digo, ¿esto puede proliferar o es la idea? ¿Qué buena pregunta? Mira, todo el grupo radical islámico, no importa de dónde venga, divide el mundo en dos. Dar el Islam, la casa del Islam, y Dar el Har, la casa de la espada. Todo lo que es la casa de la espada algún día será Islam. O sea que todo lo radical islámico quiere expandirse y crear un gran califato islámico. Ahora hay diferencias tácticas. Hamas quiere, por ejemplo, un califato en la Franja de Gaza y en Cisjordania. Hezbollah quiere un califato en el Líbano. Irán quiere un Medio Oriente shiita. El Talibán quiere, por ahora, un gobierno solamente en Afganistán. Al Qaeda quiere un califato en el mundo. ISIS quiere un califato en el mundo. O sea que hay algunas diferencias tácticas nada más. Todos sueñan con lo mismo. Que el mundo sea musulmán en un califato...